Este segmento se llama Relevancia Social y está destinado específicamente a las productoras televisivas, a las producciones televisivas que se desplegaron frente a esta pandemia, un poco haciéndole frente y un poco defendiéndonos de ella. Es que esta pandemia o este maldito virus, como le decimos, nos puso a prueba en muchos sentidos. Al principio tuvimos que improvisar sobre la marcha, abrimos los debates, tomamos decisiones y salimos a jugar este partido tan difícil, informar para evitar contagios y prevenir acerca de la transmisión del COVID-19. La categoría Mejor Campaña de Bien Público en Pandemia, algo muy importante este año, es presentada desde el Consejo Nacional de Televisión de Chile. Vamos a verlo. Hola, soy Catalina Paró, presidenta del Consejo Nacional de Televisión de Chile. Es para mí un honor presentar la categoría Relevancia Social Campaña de Bien Público en Pandemia y relevar el rol de la televisión pública como un espacio simbólico en donde deben sentirse representados todos los sectores de la sociedad y además como un medio que debe servir siempre al bien común. Premio Campaña de Bien Público en Pandemia y los nominados son ¿Cómo nos cuidamos cuando salimos de casa? Paca Paca, Argentina Muy bien, Zamba Somos Gallos UAA TV México Estamos elaborando gel antibacterial en apoyo a la contingencia del COVID-19 Lavémonos las manos Paca Paca, Argentina ¡Ay, no! Contra el coronavirus ¡Lavémonos las manos! El COVID no es un cuento RTBC Colombia Sin tapabocas no salgas Le grita mamá Ahora hay un renacuajo sin cuento por contar Micros COVID-19 Tech TV Argentina A partir del trabajo que inició el Ministerio de Ciencia surgieron varios proyectos para detectar por medio de distintas metodologías la presencia del virus Coronavirus La UNC previene Canal USRT Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Los síntomas son fiebre, tos seca, dolor de cabeza en los casos leves Y el premio a la mejor categoría de Bien Público, la mejor campaña de Bien Público en Pandemia es para ¿Cómo nos cuidamos cuando salimos de casa? ¡Paca Paca, Argentina! ¡Arriba Paca, Paca! ¿Quién los estás por ahí? ¡Bravo! Hola, buenas noches de nuevo ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias Marina, Fernando, gente de tal Una alegría de nuevo recibir otro premio más Otro reconocimiento a estas campañas que hemos hecho durante todo el año con tanto esfuerzo para poder acompañar a los chicos y chicas de los países de América Latina, de Argentina a cuidarse un poco más de este virus maldito, como decía ahí Fernando Así que muy agradecidos El pandemonio El pandemonio El pandemonio, exactamente Muy agradecidos también a los artistas, a Pablo Gamba que hizo las ilustraciones a todo el equipo de Paca Paca que ayudó a animar esto, a dar contenido a las imágenes Así que muchas gracias por este premio también Muchas felicidades Gracias a ustedes Gracias Adiós